7 maneras de sacarle el jugo a tu airfryer a qué me refiero con sacarle el jugo vamos a exprimirlo vamos a aprovechar cada una de las oportunidades que te brinda este nuevo equipo que llegó a nuestras cocinas para quedarse así que síganme no te pierdas estas 7 maneras de sacarle el jugo a tu airfryer siempre precalienta el airfryer es decir enciéndelo a la temperatura que lo vas a querer utilizar por lo menos unos 3 o 4 minutos antes el calienta bastante rápido entonces con 3 o 4 minutos va a estar bien pero es muy importante porque vas a permitir que la cocción sea perfecta que trabaje con su mejor capacidad muchos alimentos que vas a introducir en tu airfryer tienen su aceite natural entiéndanse las papas fritas que vienen congeladas verdad o los nuggets que ya traen su porción de grasa a ellos no tienes que agregarle nada de grasa pero si tú vas a hacer tus propias papas fritas o quieres hacer platanitos fritos batatas fritas cuál es mi consejo allá voy un poquito de grasa pero vamos a ver cómo lo vamos a hacer te lo muestro voy a hacer plátanos fritos corta tu plátano en cuadritos pequeños así lo hago yo quedan como croutons quedan muy buenos el plátano no está tan maduro una cucharadita de aceite remueve bien lleva a tu airfryer precalentado y remueve lo en dos o tres oportunidades durante la cocción a 400 grados funciona perfecto mira qué rico que tus propias hierbas secas si aunque no lo creas puedes deshidratar o hacer secas tus hierbitas por ejemplo albahaca orégano aquí tengo toronjil también sirve hierbabuena cilantro es muy bueno el céleri las hojas del céleri que después las muebles un poquitico con tus propias manos y las puedes usar para condimentar cualquier sopa le va a dar un toque súper especial es más cuando vayas a hacer tus milanesas le agregas esa mezcla de las hierbitas del céleri un poquitico de pan rallado un poquitico de queso parmesano y tienes una mezcla exquisita para empanizar pollo carne lo que tú quieras ok pero volvamos a esto que es lo que tienes que hacer poner tu airfryer en la mínima temperatura mínima temperatura que de tu airfryer y vas a poner de 2 a 3 minutos no hace falta más que eso y vas a tener tus propias hierbas secas mira ya tengo que reponer pero esto es pura albahaca esta es la sal de céleri no tiene nada de sal pero le dicen así sal de céleri y es exquisita esa es una de las mejores recomendaciones que tengo para esto utiliza papel para afinado un aliado en la limpieza de tu airfryer puedes aprovechar a los más pequeños de la casa para que te ayuden a cortarlos pero también hay muchos lugares a donde los venden ya listos recuerda que el airfryer funciona con aire significa que es muy importante que el aire circule todo el tiempo entonces cuando utilices este papel agregale o hazle algunos huequitos para que el aire pueda atravesarlo y siga manteniendo su función y así tendrás listo la base para limpiar piedros hacer el trabajo más fácil tu airfryer no sólo sirve para freír tu airfryer también sirve para hornear esto es un horno perfecto así que vamos a hacer unos brownies además súper súper light de los que no te vas a arrepentir y lo puedes hacer todo en tu airfryer sin ensuciar nada si todo aquí todo aquí y en un bowl y eso es todo ya vas a ver esta receta es de mi querida y admirada muy violar y lleva media taza de endulzante un tercio de taza de cacao en polvo media taza de harina de avena un cuarto de taza de aceite de coco un huevo pizca de sal trocitos de chocolate sin azúcar eso es todo lo que nos vas a necesitar mezcla todos los ingredientes la harina de avena la haces utilizando las avenas en hojuelas la metes en la licuadora y listo incorpora poco a poco todos los ingredientes absolutamente todos y después simplemente los vas a remover hasta encontrar una mezcla homogénea lleva a tu airfryer precalentado en moldes adecuados para hornos y bueno una vez que pasaron los 15 minutos a 350 grados miren un rico brownies está todavía muy caliente así que si tienes que tener muchísimo cuidado porque esto es un horno este fue el número 5 igual que el fryer es capaz de resucitar un pan así esté a lo mejor un poquitico viejito y durito pues te lo va a dejar como nuevo súper crujiente delicioso y blandito por dentro también puedes hacer lo mismo con un pollo de esos que compraste ya tú sabes este también sirve para recalentar pizzas y casi toda la comida la puedes recalentar en el airfryer pero cuál es el truco esto atrévete a tener un rociador con agua potable por supuesto adentro y rocía tu comida porque porque el airfryer trabaja con altísimo calor y eso que hace deshidrata tus alimentos entonces si tú les agrega esa porción del agua que van a perder los vas a dejar como nuevos es fascinante poder crear una comida entera en el airfryer así que no te pierdas lo que va a ser mi almuerzo de hoy súper nutritivo delicioso sin olores en tu cocina sin tener que limpiar todos juntos vamos a hacer un salmón aquí en el airfryer le vamos a poner unos pimientos de colores y le vamos a agregar una papa que ya está sancochada solo que le voy a dar un tope con un poquitico de mantequilla y eso la va a ser súper crujiente y deliciosa así que no te lo puedes perder y ya te dije siete pasos siete trucos o siete hacks llámalo como tú quieras de cómo sacarle el jugo a tu airfryer pero lo más importante es que luego de cada utilizada que ten que le des a tu equipo lo limpies limpialo muy bien limpialo muy bien déjalo como nuevo para que cada vez que lo necesites esté impecable así tu equipo va a durar muchísimo más vas a tener un equipo con muy longevo muy longevo que te va a durar y te va a rendir para mucho si te gustó ya sabes dale like y suscríbete a mundo para que no te pierdas ninguno de los episodios de mi podcast esto se llama dorita y por sia y Gracias por ver el video.